Música Bueno chicos, bienvenidos a mi canal y hoy estamos en un video mas... ...pues para mi canal, osea... ...meh... Bueno chicos, este es un unboxing de... ...estas cuevadas, entonces me están preguntando por qué los estoy usando Nada más para enseñar eso lo que habría antes que los desconecten Ehm... ...sería dos cosas que voy a mostrar... ...bueno, tres, pero literalmente se los voy a mostrar dos ...que sería el teléfono... ...estas cuevadas... ...y eso de ahí... ...y eso, si... Bueno chicos, y bueno, vamos al video... 6 horas y media después... Bueno chicos, vamos a empezar... ...vamos a empezar por los audífonos... ...voy a conectar esto, permítanme... ...pero se me da cuenta... ...ok, va, vale... Bueno chicos, eh... ...esas son los audífonos, son audífonos gamers... ...eh... ...como me voy a quitar el micrófono... ...y el puerto USB... ...era para PC, pero como... ...tuve la suerte de tener un adaptador ahí... ...eh... ...aquí está la caja donde lo saqué... ...bueno... ...tienen iluminación... ...o sea que... ...brilla... ...no puedo argumentar nada ante esa lógica... ...eh... ...vibración para juegos... ...o sea que esta jugada... ...bzzzz... ...o sea que es como un teléfono... ...y... ...el elemento de sonido... ...que... ...ustedes... ...bueno... ...bueno... ...eh... ...pues el elemento de sonido... ...pues... ...no se oye nada... ...de lo que está... ...de lejos... ...solo el sonido del juego... ...¡COÑO!!! ...ah... ...bueno... ...ya estuvo... ...a ver... ...entonces pasaremos... ...bueno... ...aquí están algunas características que tiene... ...aquí las pueden ver... ...xd... ...ddddddddddd... ...ok... ...bueno... ...bueno chicos... ...creo que pasaríamos... ...a lo del VR... ...bueno... ...diablos señorita... ...bueno chicos... ...estamos con el VR... ...eh... ...vamos a hacer un box-it... ...aún no lo he abierto... ...eh... ...conse... ...no lo he abierto... ...algunos no me conocen... ...ya sin ver con esto... ...no voy a poner... ...traigo choco... ...bueno chicos... ...aún no me... ...ya usan... ...ya usan... ...la navaja... ...bueno chicos... ...no lo he abierto aún... ...lo voy a abrir... ...eh... ...para que vean que está nuevo... ...o sea... ...eh... ...no sé si te puedes acercarte un poco... ...eh... ...para que lo vean... ...eh... ...eh... ...ahí... 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 Esto sería alguna de las cosas que trae, el grande, esta huevada es grande, listo, ya estuvo. Ok, vale, me voy a sacar un poco para que me escuchen, me voy a decir que no se escuche nada de lo que. Bueno, voy a escuchen de esto, para que vean. Aquí está, ya no existe nada más ver esta huevada. Nada más veo esto que lo voy a ocupar para guardar cuadernos de la universidad. Bueno, aquí están las infecciones. Bueno, esta huevada. Bueno chicos, aquí está el VR, estos son los cables que trae. Son los cables de lo que trae. Y aquí está el famoso VR. Que la verdad me vendría bien para jugar gameplays, voy a ver si puedo, a ver si puedo grabar y subir algunos videos con esto. Ok. A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Eh, bueno chicos, esto sería el VR, entonces, eh, pues voy a tratar... Bueno chicos, este es el VR, eh, voy a tratar de ver, voy a ver si puedo subir videos con esto, eh, tiene... Que bueno, aquí no pasa si, eh, que... Compré un juego también, eh, se llama... Farpoint, este. Eh, me imagino que es de guerra. No me lo he abierto tampoco. Lo voy a abrir también. A ver. Conce, todo es nuevo, no lo he abierto, o sea... Lo compré como a las 2 de la tarde y así, y vengo ansioso nada más por probarlo. Está durada, eh. A ver qué está, ¿no? A ver. Chicos, este sería el juego. Eh... Ah, este es mamá, no me da. Ah, aquí está el juego. Eh... Bueno, creo que... Esto sería todo, eh. Bueno, espérense, espérense. Voy a poner esta cosa aquí. Ay... Vamos a ver qué trae esto. Eh... Creo que aquí trae todos los cables. Eh... Ahora... Bueno, mañana... O sea... Ahora. Pero mañana. Porque lo estoy grabando a la noche. Ah, saco, trae otro juego. Saco, y trae otro juego. Saco, trae... No, no, que saca. Solo sí. Bueno chicos, trae estos dos huevos. Dije... Juegos, no huevos. Estos son los juegos. Eh... Pues la mayoría. Algunos son de disparos. Eh... Algunos son de carreras. Y... De matar zombies. Eh... Como por ejemplo, pues este es... Until Dawn, Roars of Blood. Eh... Bueno, esto sería... Por las instrucciones. Esta es para limpiar el lente de la cámara. Eh... Esto es... Es esto. Aquí estaría lo más importante de todo. Que sin esto no se puede jugar. Aquí está. Esto sería como los controles. Esto es una patata de ping pong. Estas la pueden agarrar y jugar. Más. Eso. Eh... Para disparar unos. Para acelerar otros. Son los mismos controles. Solo que individual. O sea, una individualista. Pues... Joder, casi la río. Ok. Y... 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 Y lo que... Y lo que... Y lo que... Y lo que... Y después lo que diría. Eh... Arriba del televisor. Sería esto. Sería una cámara. Con esto. Puede... Con esto. Te puede captar. Eh... Los... Los gestos de esto. O sea. Esto lo pones arriba del tele. Vos te pones el... 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 Los lentes. Y... Eh... Te lee los gestos que hace. O sea, si vos estás aquí. Y... Esta cosa te lo lee. Y en la pantalla. O sea, sin esta huevada. O sea, vos la haces así. Y la volada sigue fija aquí. Y... Pues... Bueno chicos. Creo que hasta aquí sería todo. Eh... Después de este video. O sea... Creo que... Ok. Ahora es domingo. Mañana es lunes. O sea, ahora. O sea, mañana. Eh... Fornes. O sea. Y... El martes. Me iría subiendo un video. Eh... No sé si de Warface. No sé. O... O no sé. Mucho, mucho más tarde. Ah. Ahí está. Bueno. Estaría este... Subiendo un gameplay de Warface. Eh... Con estos. O sea, enseñando mi cámara. Con estos. Otífonos. Papuchos. Son ricos. Deliciosos. Eh... Pues bueno chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Eh... Suscribanse. De la rica. Pueden ver. Que está. Muy hermoso. Y la verdad. Muy bueno. Porque. Luego gameplay. Van a estar más interesantes. Con estas ondas. Bueno chicos. Los amo. Los quiero. Yo me despido. Adiós. 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 Gracias.